Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero hablar de un suplemento del que nadie habla y que funciona de maravilla. Hoy os traigo Animal Stack. Es un suplemento que funciona para subir la testosterona de forma natural y la hormona de crecimiento. Como podéis ver, vienen en sobres individuales con 8 cápsulas. Se toma un sobre por día durante 21 días, que son los sobres que vienen. Vienen para 21 días, se descansa una semana y luego se repite el proceso. Así hasta 3 botes para su máximo resultado. Por aquí podéis ver que todos los ingredientes que lleva son naturales. Os voy a contar mi experiencia con Animal Stack. Ya que he probado otros suplementos de la misma categoría pero de otra marca y la verdad es que no cumple. Muchos prometen y luego resultado cero, la verdad. Y este, la verdad, que cada vez que lo he tomado me ha sorprendido. La primera semana lo que notas es mayor congestión y que puedes tirar más peso en el entrenamiento. Los cambios físicos no los empiezas a notar hasta que llevas 3 semanas. O sea, cuando acabas el primer bote y descansas una semana y empiezas el segundo bote, ahí es cuando más lo empiezas a notar, que tienes más redondez muscular, más vascularización. Lo notas en todo. Pero ya cuando descansas otra semana y vas a por el tercer bote, cuando lo acabas, la verdad es que te sorprende como un suplemento natural te puede dar tal nivel. Y es que hasta que no lo pruebas, no lo sabes realmente. Y también deciros que siempre tiene que ir acompañado de una buena dieta y un buen entrenamiento y un buen descanso. O sea, sin esos tres pilares, olvídate que no esperes milagros. Que milagros alurdes. Aunque muchos penséis que me está patrocinando Animal o algo, porque me veis aquí con la camiseta, que está guapísima. Para nada. Venía con el bote porque se ve que ahora están promocionando y cada vez que compras un bote de Animal Stack, pues te viene la camiseta. Y nada chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Y nada, darle like, suscribiros y nos vemos.